Bueno, muchas... buenas a todos. Bueno, yo soy mamá de un nene de 10 años, su nombre es Luca. Él empezó el jardín chiquitito al año, así que bueno, les quería contar un poco mi experiencia como mamá y la de él particularmente. Al año y medio nosotros empezamos a notar ciertas características que nos empezaron a llamar la atención en Luca, características de lo que es TEA, él tiene diagnóstico de TEA. Se lo pudimos dar a los dos años y medio, después de muchísimos estudios médicos que se le hicieron. Nos llamó mucho la atención que la escuela no percibió absolutamente nada en él, no nos llamó la atención de nada cuando por ahí nos llaman la atención de que mi hijo pega o mi hijo muerde. Y en esto no nos dijeron absolutamente nada. Inclusive con el paso del tiempo nos empezaron a pedir a nosotros herramientas para poder ayudarlo a Luca a desarrollarse, a compartir con sus compañeros una tarde de juego o la merienda o lo que fuese en el jardín. Estuvo más o menos hasta los cuatro años y a los cinco nos mudamos para Capital, hicimos una interconsulta con una neuróloga, no recuerdo el nombre, y nos recomendó enfocarnos más en TCC, terapia cognitivo-conductual, y cambiarlo a un colegio más chico. Perdón, en ese momento estábamos yendo a un colegio mucho más grande, más cantidad de alumnos, más cantidad de cursos, y cuando nos pidieron cambiarlo a un colegio más chico con menos cantidad de alumnos, más que nada por una cuestión que reciba una atención más personalizada, por decirlo en cierta forma, bueno, ahí empezamos a buscar colegio, tenía que empezar primer grado, estábamos en febrero del 2019, nos hizo una entrevista a un colegio, nos dijo que estaba todo perfecto, que podía empezar el primer grado, bueno, hicieron preguntas a nosotros como papás, leyeron informes médicos, en teoría no había ningún inconveniente, él ya tenía acompañante, así que lo único que quedaba era la entrevista para conocerlo a él personalmente. Me dijeron que me iban a llamar en la semana, nos llamaban, nos llamaban, nos llamaban, entonces decidí yo llamar al colegio a ver qué estaba pasando, y ahí me dijeron que habían recibido el informe del colegio anterior, al cual iba solamente dos horas por día durante todo el año, con acompañante, era un colegio que me dijeron, no podemos controlar a tu hijo, bueno, entonces recibieron el informe, y me dijeron que no podían tomar a lucas en el colegio, quedaba una semana de clases para que empiecen las clases, no lo podían tomar, porque el informe decía que él era agresivo, y no dio tuyo, ni siquiera le dieron la oportunidad de conocerlo, porque yo creo que un chico de cinco años, el problema no era que era agresivo, sino que se no sabía expresarse, no podía hablar, hablaba muy poco, y menos aún explicar lo que sentía, o lo que le molestaba, o lo que le pasaba, y su única manera era físicamente. Entonces, bueno, me dijeron que directamente no le iban a hacer ninguna entrevista, yo ahí me puse bastante mal, como creo que mucha gente, y de hecho, pude conseguir colegio, gracias a que el caso se hizo público, ahí me empezó a escribir muchísimas familias, muchísima gente con distintas problemáticas, no solo con TEA, cautismo, como quieran llamarlo, yo considero lo mismo que dijeron anteriormente, que todos aprendemos diferente, y creo que si en ese momento, las docentes hubiesen estado más capacitadas, para trabajar con mi hijo en ese caso, más allá de la característica que tuviera, yo creo que no me hubiese pasado eso, o por lo menos no se hubiese hecho un informe, tan chocante, por decirlo de cierta forma, creo que la capacitación docente, realmente es muy importante, porque cualquier chico va a ayudar a cumplir con sus metas, a darle más oportunidades en todo sentido, a futuro también, y perdón, estoy un poco nerviosa, y la verdad que me hubiese gustado, que Luca no tuviera que pasar por todo eso, le costó muchísimo conseguir colegio, pude conseguir colegio, y la verdad que el colegio que le está yendo ahora, estoy muy contenta, en todo sentido, porque también me pasó, tuve muchas problemáticas con distintas familias, que no querían que mi hijo comparta con sus compañeros, por ser agresivo, a ver, no digo que mi hijo sea un santo, pero realmente no era algo que no se pudiera manejar, simplemente que se desconocía, me enojé con las maestras que hicieron el informe, me enojé con el colegio que hizo ese informe, y más aún con el que no le dio la oportunidad, ni siquiera de conocerlo personalmente, y basarse en un informe de un colegio que lo tomó dos horas, o sea, fue la mitad de la jornada durante todo el año, así que no era nada, con acompañante inclusive, y bueno, ni siquiera tuvo la oportunidad él de demostrarse cómo era, y de que la escuela pueda darle un lugar. Así que realmente veo eso, veo que si hubiese estado capacitada la persona no hubiese pasado tanto, por ahí no de esa forma, y con lo que respecta a los chicos también, me llama la atención que la forma que tienen de expresarse, y la forma de sus compañeros, porque me piden por ahí las otras familias de hoy en día, herramientas para darle a sus hijos, para que sus hijos puedan compartir el día con Luca, puedan integrarlo, puedan jugar, y la verdad que eso me parece sumamente importante, y veo que hay muchos chicos que son, eso se ve más en los chicos que son más puros, por así decirlo, y se ve que son más empáticos, que son más amables, hay muchos, bueno, como se conoce hoy en día el bullying, y la verdad que veo que es eso, que necesitamos más empatía también, más amabilidad, más paciencia, no juzgar tanto al otro, porque hay gente que, pues no sabes qué le está pasando al otro, no sabes lo que está sintiendo el otro en el momento, o por ahí si vemos una mamá con un chico que no para de llorar en el medio de la calle, no mirarla, juzgándola, porque no sabes qué está pasando, me ha pasado a mí, que me he quedado parada en el medio de la vereda, esperando que se le pase el llanto, y no está bueno la verdad. Así que, bueno, nada, esa es mi opinión, mi experiencia con Luca, me gustaría que aplaudamos así, mejor, así que, bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Gracias. Gracias. Gracias.